Entrevista de la semana, una charla con figuras del ámbito educativo, tecnológico, científico, cultural y deportivo con Verónica Madrigal. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Entrevista de la Semana. Les saluda con el gusto y placer de siempre su amiga y servidora Verónica Madrigal Rivera. Y bueno, me da muchísimo gusto tener en las instalaciones de nuestra estación de radio a un compañero docente que siempre anda buscando cosas para investigar y que forma parte del Cuerpo Académico Comercialización y Desarrollo de Productos Turísticos y Gastronómicos, el doctor Manuel Antonio Acosta Solórzano, profesor de tiempo completo de la División de Turismo. ¿Cómo estás? Hola Verito, buenos días aquí, con mucho gusto, ya sabes, es un placer siempre compartir aquí contigo anécdotas, proyectos y demás que tengan que ver con la universidad y sobre todo con nuestros jóvenes que es el punto más importante de esta universidad. Pues me siento muy complacida de que estés con nosotros porque aparte de que siempre es un gusto tenerte en cada uno de nuestros programas, vas a platicar sobre los proyectos de investigación que efectuaron como Cuerpo Académico Comercialización y Desarrollo de Productos Turísticos y Gastronómicos. ¿Qué fueron? ¿A dónde y qué hicieron? A ver, platícanos. Bueno, tuvimos la oportunidad de estar el pasado octubre en Córdoba, España. La verdad que fue una experiencia única, irrepetible, inolvidable y bueno, con muchas cosas que vienen a un futuro y fíjate que todo tiene un antecedente. Y resulta que en enero pasado me invitaron a participar por parte de la UNESCO en un encuentro que fue en Yucatán y ahí conocí a un espectacular ser humano, que es su nombre y le mando muchos saludos, a Elizabeth Casanova. Ella es la directora de Culturas Populares e Indígenas del Estado de Tabasco y nos invitó a un congreso a participar en un congreso que se ha denominado Convian. Todo eso estoy hablando de febrero, marzo y nosotros a finales de marzo empezamos con la convocatoria a trabajar por parte del Cuerpo Académico. El Cuerpo Académico lo forma el director de la división, el chef Sanzores Porter y la maestra Anabel Ebrito Ramírez y un servidor e hicimos la propuesta a varios jóvenes de varios proyectos para ver quién quería participar y meter las propuestas, porque pues todo tiene un proceso y pues sabes que las propuestas de los proyectos van, las revisan los pares del congreso, ven que sí, cuál no, pasan un filtro, toman decisiones y si te las aceptan, te mandan a que si tienes algún error lo modifiques o si te falta algo. Ya sabes, todo el proceso que se lleva para participar ya sea en un congreso, en un simposio y pues tú sabes que es más trabajo, pero pues esto es amor a los proyectos y a salir adelante porque un cuerpo académico pues siempre tiene que trabajar y rendir frutos, pero lo más importante de todo esto era el involucrar a los alumnos y la verdad con los nombres de los proyectos pues tuvieron frutos y los alumnos se lucieron, eso fue de lo que realmente se trató y todo eso sucedió en Córdoba, España. Híjole, se fueron al otro lado del charco como decimos de manera coloquial, ¿con cuántos proyectos? Mira, la verdad de las cosas que fueron 12 proyectos y pues todo es incertidumbre porque pues te dicen, no, que en mayo sale quiénes quedaron, si es que quedaron, cuántos quedaron y en junio te dicen las modificaciones, esto todo era mensual y pues nosotros pues como todo participamos, pensamos que nosotros acá decíamos con uno que quede, la idea es participar y empezar con los pininos internacionales porque pues es muy difícil, si a veces aquí en el nacional es con dificultad, pues internacional no. Y nos vamos llevando la sorpresa que quedaron todos, todos quedaron y nosotros muy contentos porque participan más de 15 países de parte de América y de la Europa Latina y uno que otro se escapa ahí que no habla español como por ejemplo también participan los alemanes y alguno que otro de la parte norte del África como los marroquíes, pero quedaron todos. Entonces, pues nos dio muchísimo gusto porque pues teníamos la oportunidad de que tanto nosotros como profesores del cuerpo académico participáramos, pero lo más importante era lo de los alumnos. Entonces, eso fue una gran alegría que quedásemos, la verdad fue una sorpresa agradable porque dijimos, bueno, si queda uno pues qué bueno, pero quedaron todos. Esto es súper importante y sobre todo que también nuestros alumnos hayan tenido la oportunidad de ir a España a exponer sus proyectos. Cabe hacer mención que en programas posteriores ustedes van a poder escucharlos, verlos y conocer los proyectos que estos estudiantes presentaron en el Congreso de Combian, que es conservación de la biodiversidad de animales domésticos locales, que nos comentabas, es la primera ocasión en la que se abren las puertas a turismo y gastronomía. Sí, había algo incipiente relacionado con los animales de traspatio. ¿Cuáles son los animales de traspatio? Los que están en la parte de atrás de tu casa, que son domesticados como los pavos, las gallinas, los cerdos y otros, ¿no? Y todo tenía que ver relación, pero todo era con cuestiones genéticas, de la mejora del ganado o cosas así y ahorita se abrió la oportunidad para que se expresara o tuviera una relación directa tanto con el turismo y con la gastronomía y de ahí fue a donde entramos nosotros. Y bueno, ya que estamos hablando de las cosas en las que ustedes trabajaron, ¿cuál fue el proyecto que expusiste? Porque aquí yo sé que expusiste algo, que tuviste una investigación y que incluso desde el nombre dices, wow, ¿de qué trata? ¿Cómo va? Llama la atención. ¿Nos puedes platicar? Claro que sí. Mira, yo soy de Macuspana y siempre, desde Chavito, crecí con un lugar que se llama, lo conocemos como San Carlos, pero su nombre es Villa Benito Juárez. En San Carlos existe lo que nosotros coloquialmente llamamos brujo, lo que es la santería y entonces hay una corriente muy padre que podríamos desarrollar ahí que es la de turismo santero o turismo de tipo religioso pagano, buscarle un nombre que sea llamativo y todo para desarrollar. ¿Por qué? Porque realmente ahorita muchas personas de toda la vida han ido a visitar San Carlos por cuestiones de hechizos, brujerías, pócimas y cosas del amor y de venganza y de todo, porque hay de todo. Entonces, en esta ocasión lo relacionamos con el uso de animales de traspatio, porque la investigación era por qué las personas que se dedican a esto, algunos prefieren que las gallinas y todo sean domesticadas en su propio patio y con cosas naturales, en la cual era de que no se usen químicos ni cosas, ni pesticidas, ni nada para que, por ejemplo, si voy a usar los huevos de una gallina, que sea lo más orgánico o lo más natural. El nombre, fíjate que te lo voy a leer porque es un nombre largo, porque hay que ponerle, a todo proyecto hay que ponerle un nombre así rimbombante y es el uso de animales de traspatio y sus productos en las prácticas santeras de la comunidad de San Carlos en Macuspana. Entonces, pues cuando usas así nombres rimbombantes o cosas, pero la verdad que el tema está atractivo, porque dice, órale, pues sí, nunca había pensado en eso, pero qué padre, vamos a escuchar de qué se trata. Efectivamente, y de qué trata, cómo fue este proyecto, cómo lo fueron trabajando y qué resultados se obtuvieron. Mira, los proyectos no están del todo realizados, pues te voy a decir de qué se trata. Se trata de hacer la investigación, ya tenemos varias personas contactadas, porque en este caso en especial sabemos que muchas veces no son tan abiertos y sobre todo cuando tú llegas de una parte de investigación y todo eso, pues a veces las comunidades son un poco reacias, pero bueno, no importa. El chiste es que se contactan a las personas y se les pregunta por qué, de qué forma tienen sus animales de traspatio, qué utilizan en los rituales. O sea, a lo mejor utilizan gallinas o a lo mejor utilizan plumas o a lo mejor cuando eso de que decimos, te pasó el huevo, o sea, por qué el huevo, qué tipo de huevo, de qué tipo de gallina, cómo salen, cómo se alimentan, cómo las mantienen y cuál es el cordón umbilical del contacto entre los rituales con sus usos y costumbres de nuestros pasados prehispánicos. La verdad está muy interesante todo esto y el proyecto es como para, uh, para que te largues y saquen un montón de frutos padres y en eso es lo que estamos trabajando. Nosotros hemos sabido de toda la vida que incluso personalidades muy famosas venían a San Carlos Macuspana o iban a Huimanguillo también, si no mal recuerdo, a ver a ciertos personajes esotéricos que había en el estado de Tabasco y que venían incluso del extranjero a visitarlos, a pedirles limpias y todo eso. Hay que recordar que nuestro país es un país muy esotérico y que creemos en muchas cosas, existan o no existan, eso ya es la libertad de creencia de cada quien. Entonces, ¿a qué conclusión por el momento se ha llegado? ¿Se utiliza alguna gallina, algún producto de animales de traspateo de manera específica o como de repente hacemos, me voy a la tienda, compro mi reja de huevos y es lo que uso para curar el empacho, el espanto y todo eso? ¿Qué pasa? Bueno, déjame contarte alguna anécdota antes de llegar a eso. Es leyenda urbana, pero se comentan que han llegado hasta políticos, se dice que alguna vez llegó José López Portillo y su mujer de aquel entonces, que era Paloma, y también se comenta, y no hay datos ni pruebas ni nada, que también Juan Gabriel en su momento llegó a San Carlos Macuspana. Pero bueno, ¿cuál es? Pues ellos, uno de los resultados que hemos tenido y que era el esperado, ellos prefieren la gallina criolla, la que ellos mismos alimentan con granos y con cosas de desperdicio y que la gallina come las lombrices del patio y todas las cosas naturales. O sea, no hay ningún conservador, no hay ningún químico, no hay ningún nada porque es el mejor producto obtenido de la gallina en el caso de los huevos. En este caso, ¿no les dan la gallinaza, que es uno de los productos que se utiliza para alimentar a las gallinas, o sí se les da? No, ellos le dan la alimentación natural, no compran alimento para gallina, porque para ellos es mejor todo lo natural, porque así hay una mejor conexión. Entonces, pues tú dices, pues tiene lógica, aunque no todos ellos, siempre hay unos que otros un poquito más modernos que mezclan el esoterismo con otro tipo de cosas y cuestiones. Acuérdate que dentro de esto existe la magia blanca y la magia negra y ya depende de con quién te vayas, pero sí da un poquito así como que miedito pues hacer ese tipo de cosas porque pues no sabes lo que te espera, pero pues siempre es padre la aventura y el conocer y el investigar, o sea, que ese es el resultado de esto. Sí, obviamente sin dar nombres ni nada por el estilo, aproximadamente cuántas personas trabajan en ese sector dentro de San Carlos. Mira, exactamente no hay porque hay cosas clandestinas y es normal, pero al menos entre 10 y 12 detectados. Y hay gente conocida, gente que te dice, ah, ve con doña tal, o sea, no podemos decir nombre por respeto o ve con él, porque sí es este tipo de cosas, es como que un poco de respeto. Y hay otros que están hasta publicados en el Face o en las redes sociales, te dicen, te leo las cartas y cosas así. Este tipo de investigación no es… bueno, aquí lo estamos haciendo por primera vez en ver cómo se alimentan los animales que utilizan dentro de este tipo de prácticas. Hace año y medio, dos años que tuve la oportunidad de estar en un congreso internacional también de turismo, organizado por la Secretaría de Turismo, que decían, una de las ponentes comentaba que las rutas turísticas que se podían implementar era precisamente el turismo esotérico y ese turismo a todos los cementerios que podrían existir, porque pues son una fuente de datos históricos que muchas veces lo hacemos a un lado y no estamos conscientes como turistas de todo el bagaje cultural e histórico que hay en nuestros cementerios, ¿no? Entonces, ¿tú qué opinas en ese aspecto? Mira, no solamente en los cementerios, ahí te va lo fascinante de la Villa Benito Juárez. Si tú ves una de las calles más famosas de la ciudad de Villa Hermosa es Bastar Sosaya, como Doña Fidencia, pues una vez platicamos, realmente muy poca gente sabe quién fue Doña Fidencia y por qué una calle lleva su nombre, o quién fue Bastar Sosaya, pero la realidad es que todos lo sabemos, todos los conocemos, porque ¿de dónde vas? Voy al centro, ¿de dónde? Con Doña Fidencia, pero no sabemos quién fue. Bastar Sosaya fue un presbítero que iba de Jalapa en su momento a evangelizar a todas las comunidades indígenas de los poblados cercanos a San Carlos, como Morelos, San Fernando, Tepetitán y todo ese tipo de cosas. Y en su paso, Bastar Sosaya encontró Chapo. Él manda pruebas, la manda a estudiar a los Estados Unidos y es petróleo. Y fíjate qué padre que ahí sale la investigación y el descubrimiento del primer pozo petrolero en Tabasco. Su nombre es Fortuna Nacional y se encuentra en Buergos, Belén, Macuspana. ¿Y qué crees? Bastar Sosaya está enterrado en el panteón de San Carlos. Entonces, imagínate, o sea, tenemos un personaje ilustre, famoso en nuestro estado, ahí en San Carlos, Macuspana. Entonces, todo esto, esta historia, pues es fascinante y claro que se puede hacer una ruta esotérica en el estado de Tabasco, pues ya con cosas y estando Ciudad Pemes y estando Tepetitán a la par, pues podemos tener una nueva opción de una nueva ruta turística. Todo está en ir hilando y desarrollando, investigando y todo, hay muchas cosas, hay muchas cosas. Y todo esto, pues se trata de esto, ¿no? De investigación, ver qué más hacer, qué aportar, que esa es la idea de todo esto. ¿Qué más falta? Yo sé que este estudio del uso de animales de traspato y sus productos con las prácticas de santería en la comunidad de San Carlos, Macuspana, se oye larguísimo el tema, pero este… y también es muy larga la investigación, ¿qué más falta? Porque al hablar de esoterismo siempre hay ese velo de que no se debe de saber, no todos lo manejan, las personas que están ejerciendo este oficio, este profesión, o como quieras llamarle, ¿lo han aprendido por generaciones o lo aprenden por su cuenta? ¿Qué es lo que llevan investigado en este momento? Mira, es un tema muy delicado y con mucho detalle y hay que tener cuidado al hablar y cómo, ¿no? Porque pues a lo mejor se pueden sentir invadidos o agredidos y sí es delicado y lleva su tiempo. Pero fíjate que una de las cosas es que ellos en su léxico o en su terminología o frasiología o cosmogonía, ellos dicen a algunos que es un don, que es un regalo que heredan. Entonces tú dices, órale, porque pues hay gente que tiene facilidad de percibir o de pronosticar y pues es normal, ¿no? En muchas personas. Y para ellos muchos es un don que se va de generación en generación como una forma hereditaria, de que ya lo traes. Entonces, claro, si tú buscas unas cartas y buscas cómo aprender, pues aprenderás, pero tú sabes que lo mejor es lo nato lo que ya traes. Y en eso es lo que está ahí. Y bueno, también nos comentabas que otra de las participantes del Cuerpo Académico y que también estuvo allá en Córdoba, España, fue la maestra Anabelia Brito Ramírez. ¿Ella de qué habló? Mira, la verdad que es un tema fascinante porque pues como nos gusta esto, te lo voy a leer porque fue el tema que ella investigó. El tema es, fíjate, el pavo de traspatio. Ella ya lo hizo con algo en específico. Yo pues algo, un poco gallina, un poco huevo, un poco cerdo. Es muy amplio la investigación, por eso no está terminada ninguna. Ella usó el pavo de traspatio, usos y costumbres en las fiestas y celebraciones de las comunidades tabasqueñas. Ella puso ejemplo, rezos, días de muerte y navidad. Y entonces pues eso también es un bagaje un poquito más amplio porque ya tiene que utilizar cómo se usa el pavo en Navidad, en los rezos, en el Día de Muertos, cómo impacta, por qué el pavo, por qué no otro. Pero sí, entonces es un proyecto muy interesante que también ella expuso y los jóvenes también lo defendieron y fue su parte del proyecto. Igual la otra persona que está con nosotros en nuestro cuerpo académico es el Chef Sansores. Él también envió su proyecto y en eso es lo que estamos fortaleciendo las bases para nuestro cuerpo académico de la universidad. En eso estamos trabajando junto con enriquecimiento de los jóvenes que nos están apoyando. Maestro, aquí hay algo que siempre me he preguntado. ¿Por qué el pavo? Yo sé que no tienes el conocimiento total de la investigación que hizo la maestra Anabelia, pero ¿por qué el pavo? ¿Por qué utilizar el pavo siempre en algo que son de nuestras comunidades? Cuando no a todos nos gusta el pavo. Mira, yo lo que creo, porque me gusta mucho la historia, pues nada más y nada menos que el pavo es un animal prehispánico. Cuando vinieron los españoles encontraron el guajolotl. Ellos no sabían decir guajolotl, por eso todas las cosas náhuatl, náhuatl terminan en tl-l, como chocolatl, cacahuatl, aguacatl, guajolotl. Son muchas cosas que vinieron y encontraron aquí que con el paso del tiempo y el transcurso de la historia se llevaron al viejo mundo y aquí encontraron el pavo. Entonces, las comunidades han estado de la mano de la gastronomía y se han alimentado del pavo. Entonces, pues de generación en generación, pues aparte es muy rico en muchas vitaminas, proteínas y un montón de cosas más que son buenas. Y aparte cuando uno es gordito también te recomiendan pavo. Entonces, la verdad que es uno de los alimentos mejor para rico. Yo tampoco no soy muy fan del pavo, pero a mucha gente le fascina. Pero es por eso, ¿no? ¿Por qué el pavo? El pavo es porque está desde la época prehispánica y es lo que ha venido de generación en generación. Es el manjar que podemos ofrecer a nuestros visitantes, ¿no? Imagínate, bueno, a mí me fascinan los panuchos de pavo, la verdad que tienen un sabor distinto, ¿no? Es lo que me gusta, en el mole pues no tanto, pero bueno, de eso. No, y aparte imagínate cuando miraron españoles que encontraron un manjar como es el pavo para la época y la bebida de los dioses que era el chocolate, y pues de aquí, de tabasqueño, pues con más gusto y más orgullo. De aquí soy. Y bueno, para finalizar nuestra entrevista, ¿qué le dirías a nuestro público que nos está sintonizando y nos está viendo a través de nuestras redes sociales? Bueno, fíjate que, ¿qué le puedo decir al público que nos ve? Bueno, pues una de las cosas muy importantes y va dirigido sobre todo a los jóvenes en general, que aquí tenemos unas varias excelentes carreras y también invitarlos a que se unan a la turismo y gastronomía, ¿por qué? Porque parte de este bagaje y de las oportunidades que pueden tener como parte estudiantil de la universidad son oportunidades de poder ir al extranjero, oportunidades de darte a conocer, y que al final de cuentas de una u otra forma son un trampolín para tu desarrollo profesional y que te puedas ir tanto al extranjero o a una empresa o y que tu futuro lo vayas asegurando poco a poco. Y a las demás personas, sobre todo a la gente que nos están viendo, efectivamente, que ¿por qué no podríamos realizar una ruta esotérica en la región donde están nuestros santeros? Porque sería una opción más turísticamente hablando y aparte gastronómica también, porque sabemos que a donde vaya la gastronomía es excelente. Y a nuestros jóvenes que participaron, pues que ellos mismos comprobaron que realmente es una excelente oportunidad siempre colaborar con proyectos de profesores y siempre participar en simposio, en congreso, en lo que sea, en lo que tú puedas darte a conocer, siempre estar pendiente y con mucho entusiasmo. Y bueno, para finalizar, una vez más, ¿qué proyectos, qué sigue para el Cuerpo Académico Comercialización y Desarrollo de Productos Turísticos y Gastronómicos? Bueno, en Puerta tenemos varias cosas pendientes que queremos rehacer, por ejemplo, en lo personal, queremos hacer un encuentro de cuerpos académicos inter-UT, en donde solamente vengan a la Universidad Tecnológica, participantes de la Universidad Tecnológica de la República Mexicana que en su universidad tengan la carrera de turismo y gastronomía para intercambiar proyectos y dentro de eso volverlo internacional porque tenemos planeado invitar a una universidad de Guatemala y una de Perú, pero son proyectos. Pues me da muchísimo gusto y esperamos que las próximas investigaciones, próximos proyectos que ustedes tengan, pues tengan a bien compartirlo con nosotros aquí en Sintonía. Me olvidó uno valiosísimo en el cual estamos trabajando, estamos trabajando en el Museo Interactivo, ¿qué crees que estamos trabajando, Berito, para todos? Estamos trabajando en que la universidad sea la sede, es proyecto, estamos en eso, y que en los pasillos haya un museo interactivo de réplicas de la cultura maya y olmeca y que esté una temporada aquí con las réplicas para que los alumnos vean las múltiples muestras artísticas de nuestros antepasados, ya sean piedras, jarros, estelas, qué sé yo, lo que se pueda conseguir, e irlas rotando por otras universidades y que se estén cambiando cada dos o tres meses. Pues sería un proyecto fabuloso. Sí, estamos entusiasmados, veremos qué pasa. Pues aquí esperamos para que nos des la primicia y que todos los avances que hay en relación a estos proyectos que están manejando en la División de Turismo y Gastronomía y en especial que van encabezados también por el doctor Manuel Antonio Acosta Solorzano, profesor de tiempo completo de esta división, que siempre sabemos es un hombre que siempre está proactivo buscando qué hacer y buscando de qué manera motivar a los alumnos para seguir en el campo del turismo y de la gastronomía. Amigos, esto ha sido Entrevista de la Semana. Soy Verónica Madrigal Rivera. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Has escuchado Entrevista de la Semana, una charla con figuras del ámbito educativo, tecnológico, científico, cultural y deportivo con Verónica Madrigal. Hasta la próxima. Entrevista de la Semana.